Arrancan los competidores de la sexta en Kinelland, tiene tropiezos el 4 en la partida, Notat se queda en el último puesto, viene rápidamente Aerof Defiance a tomar la punta, ataca por la parte externa, es el favorito Montalcino y toma el primer lugar en el tercero por fuera, Manet for Life, al cuarto intenta acercárseles en Paragrave Richie N, junto a este lo viene haciendo el 7 Ajay, antepenúltimo para Polster, penúltimo el Tordillo Hold My Bourbon y se quedó el número 4 Notat en el último lugar, 21-3, el primer cuarto de Milla y el 2 Montalcino con José Luis Ortiz mantiene el primer lugar, ataca por fuera, Manet for Life, en el tercero Aerof Defiance, en el cuarto está el caballo Gray Richie N, luego trata de meterse en la pelea por la parte interna, el número 8 el caballo Hold My Bourbon, luego trata de hacerlo el número 7 Ajay, penúltimo para el 4 Notat y continúa el 10 Poster en los últimos lugares, van a ingresar ya a la recta final de Kinedan, es la sexta de la tarde, mantiene la punta Montalcino, trae ventaja de 3 cuerpos, en el segundo Manet for Life, en el tercero intenta acercarse Aerof Defiance, en el cuarto está el caballo Hold My Bourbon, pero está escapado Montalcino, el de Sherry the Box con la monta de José Luis Ortiz, ventaja de 5 de 6 largos y se les viene de punta a punta, galopando a puro brazo, muy fácil, ganó el 2 Montalcino, en el segundo, el 9, el ejemplar Aerof Defiance, tercero para Hold My Bourbon, cuarto Notat, número 4.